¿Quién es un maestro en una sociedad si no es esa persona que se encarga de que la cuestión de la educación no sea educación para el trabajo y la tecnicidad y que usted vaya y cumpla el horario y obedezca al patrón sino que sea una cosa crítica, que sea una cosa reflexiva, que usted de verdad incida, que sea creativo, que participe, que transforme esa sociedad donde usted vive? Entonces, esa idea loca, pues esperemos que se haga realidad pronto, no va y sea, es precisamente crear una cosa, una cátedra transversal donde todos los profes de la Universidad Pedagógica, que además es la cuna de los pedagogos, de los educadores de Colombia de verdad le ofrezca cosas básicas a esos educadores, herramientas en didáctica, en pedagogía, aunque sea lo mínimo para que cuando ese profesor de ciencias sociales llegue al aula y tenga su chino regular y su chino discapacitado digamos, sepa por lo menos saludarlo en señas, sepa por lo menos cosas básicas, cosas mínimas, para que le pueda brindar una educación de calidad entonces, cuando nuestros egresados se enfrentan a esa situación, o más bien cuando tú le preguntas a un estudiante porque están los estudiantes, usted qué haría si en su salón de clases tiene un niño con Down y tiene un niño a no sé, para eso están las educadoras especiales no, pues yo se lo mando a la educadora especial, pero entonces no estamos preocupados de verdad por la formación de ese estudiante sino que lo concebimos como el enfermito, que toca que la educadora, como ella fue la que estudió para esa vaina, pues que vaya y lo haga entonces creería yo que la apuesta va más a la transversalización, más a que cada uno desde su rol o más bien desde su de verdad, cómo decirlo, como su disciplina, porque es que nosotras somos durísimas en didácticas y somos durísimas en pedagogía, pero dígame qué educadora especial puede dar una clase de álgebra o física o cálculo, pues uno sabe lo del colegio y uno tiene bases de didáctica en la matemática y toda esta cuestión pero tú tienes de verdad el dominio de la disciplina suficiente como para que puedas generar los apoyos y toda esta cuestión para que ese chino de verdad aprenda física, entonces qué es un trabajo cooperativo, qué es un trabajo llave entre la educadora especial y el profesor que es el experto en ciencias sociales o es el experto en física ¿cierto? porque pues al fin y al cabo la preocupación de los docentes es que ese chino se forme como una persona crítica como una persona participativa, que tenga los conocimientos de la ciencia, que tenga habilidades sociales porque no todo también puede ser cognitivo, también tiene que ser de la parte social, de la parte de sí que tal porque la comunicación de esa formación integral de verdad del sujeto que cuando ese chino crezca diga no pues a mí por lo menos aprendí ciertas cosas en el colegio, puede que sí, puede que no me sirva porque hasta los niños regulares dicen no pues yo para qué quiero ver química si yo lo que quiero estudiar es arquitectura eso no me va a servir para nada ¿cierto? pero es la pertinencia de la educación, es como nosotros le estamos enseñando a nuestros estudiantes que lo que les estamos explicando le va a servir para algo porque los chicos le pierden el interés desde ese punto no, yo para qué si lo que yo quiero estudiar es gastronomía, entonces yo para qué quiero la física si lo que quiero entonces por qué no le enseñamos, por qué no formamos a nuestros estudiantes desde cómo esa ciencia, cómo esa parte, esa carreta que le van a uno en el colegio le va a servir para su vida profesional, le va a servir para su vida familiar le va a servir para salir a la calle y enfrentarse a una realidad que no es tan cerrada como a veces la tenemos en el aula sino que tiene muchas, muchas, muchas variables y que desafortunadamente desde el aula, desde la escuela, desde ese lugar donde estamos formando es donde se transforma de verdad la cultura y donde se transforma la sociedad y quienes van a cambiar esta Bogotá llena de desigualdad y llena de discriminación pues esos chinos que están en el aula, esos chiquitos que hasta ahora se están formando entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros de verdad en esa aula si no es incidir en transformar la sociedad? ¿Puedo hablar una serie entre la configuración de identidad del educador con el contexto educativo colombiano? La identidad del educador Yo creo que como a quinto semestre, después de que pasé quinto semestre me hice la pregunta ¿qué clase de educador incluyente voy a ser yo? y me la hice a conciencia y a reflexión y tuve la oportunidad de estar en un espacio solo y de reflexionar en mis prácticas y en mi acto de ser como educador en formación aún y relativamente me di cuenta de que yo soy un educador especial pero soy uno de los que más juzgo ¿sí? porque uno tiene que ser conciso y verdadero a la hora de decir que comete errores desde quinto semestre al día de hoy sigo haciéndome la pregunta ¿qué clase de educador incluyente voy a ser yo? y me gustaría que ustedes hacerles la invitación y tenderle la invitación a ¿qué clase de educadores van a ser ustedes señoritas profesoras? ¿y qué clase de educadores van a ser ustedes señores profesores incluyentes? ¿por qué la pregunta? porque resulta que dentro de las prácticas educativas que afortunadamente gracias a Dios me tocó a mí tuve la oportunidad de explorar no solamente la discapacidad sino la identidad y la diversidad desde esos paradigmas pude entender que en el aula no se ofrece otra cosa más que la mentira relativamente nosotros estamos en una teoría y nosotros nos planteamos desde la teoría pero vaya y usted hágalo en la práctica la cosa cambia totalmente el estrello es Garrafal créame que para mí fue Garrafal porque enfrentarme a un chico con con Aspinger ¿sí? y no saber absolutamente nada en práctica creo que la segunda práctica y yo decía Dios mío ¿yo qué hago? y relativamente no quiero tocar el tema de la formación ni de la instrucción que me daba mi docente en ese proceso pero relativamente me sentía vacío totalmente vacío porque me estrechaba un ser humano me encontraba un ser humano con una diversidad funcional totalmente diferente a la mía a una cosmovisión de vida y de ver el mundo totalmente diferente y fue duro porque relativamente me tocó ponerme detrás de los profes una por una y preguntarle a mis compañeras y ir haciendo ese investigador docente que debe ser el maestro y decir profe tengo un inconveniente relativamente confesar la realidad de que no sabía en dónde estaba parado ¿sí? porque era la realidad y decirle profe ayúdeme guíeme afortunadamente encontré una maestra que yo creo que eso también me permitió enamorarme mucho más de mi carrera y esa profesora tuvo la posibilidad porque ni siquiera mi maestra de práctica logró ampliar mi misión a cómo atender a este chico pero esta profesora me empezó a hablar a mí de pronto también era porque no había llegado hasta esa etapa de donde me debería formar para esta población ¿no? pero empezó ella a decirme bueno empieza a preguntarte ¿por qué? inicia una exploración explora el aula analiza el contexto empieza una caracterización y caracterízalo pero no lo caracterices como al sujeto que se mueve que no se mueve que tiene sus colalias no véalo como ese ser humano y empecé a aprender desde ahí creo que hoy en día mi pedagogía es mucho más humanizante y veo desde esa óptica la pedagogía desde la conciencia del ser humano desde ese principio del ser porque ante todo yo también soy ser humano y yo no soy el sol como lo planteaba anteriormente con medios yo soy un maestro que también cometo errores y que necesito de ese interactuar con ese niño para generar aprendizaje colectivo para transformar mi educación hoy en día me sigo haciendo la pregunta y me replanteo la pregunta ¿por qué? porque en mi última práctica tuve la posibilidad de tener un chico con una orientación sexual diversa en el colegio totalmente discriminado segregado por el binarismo que se impone en esta sociedad por las categorías impuestas que tienen los colegios porque es sexo de hombre sexo mujer pero relativamente no entienden que es un tema de género y de una orientación sexual y de una diversidad totalmente diferente maestros y maestras que a la hora de la verdad ustedes se van a estrellar con esa realidad y que relativamente yo sé que ustedes ni siquiera se han preguntado ¿cómo voy a manejar yo a ese chico? si relativamente yo soy el primero que voy a generar el proceso de ser matoneo o de bullying con ese chico o por el contrario voy a tener las puertas y los brazos abiertos para decirle no te preocupes que aquí estoy yo y soy tu maestro y te voy a apoyar en todo lo que necesites porque afrontar una realidad y una orientación sexual diferente es una cuestión de cojones es una cuestión de enfrentar a la mamá y a lo que viene impuesto por una iglesia catolicista y a lo que viene impuesto por una sociedad donde se categoriza que el rosado es para la niña y el azul es para el niño y que relativamente yo no sé si ustedes se dan cuenta pero desde los juguetes ya vienen categorizados todo es azul todo es rosado pero malo si la niña se pone un jean porque tiene que ser faldita ¿si? entonces yo vuelvo y les pregunto y les planteo ahí donde está la identidad del maestro y que maestros piensan ser ustedes a la hora de afrontar una situación de estas porque es que no solamente va a ser la orientación sexual sino que puede ser un indígena puede ser un niño afrodescendiente puede ser un niño con discapacidad porque la inclusión no mira solo la discapacidad mira la población en general y mira la diversidad y es de ahí donde ustedes deben empezar o debemos empezar a mirarnos como vamos a ser como maestros que vamos a ser como maestros en el aula pero no solamente en el aula sino también en el contexto social como vamos a incidir en esos procesos de transformación en la sociedad como vamos a educar a los papás para que entiendan que un chico puede tener una orientación sexual diferente y que no tienen que generarle el matoneo también en la casa porque eso va a incidir en su proceso de desarrollo tanto cognitivo emocional social en todos los procesos que le acaten a un ser humano o que le pertenecen a un ser humano entonces al día de hoy puedo hablar desde mi práctica educativa como un proceso humanizante pedagógico con conciencia que cometo errores muchos yo creo que todos los días cometo errores pero que trato de hacer un proceso de reflexión y de auto evaluación consciente en donde me digo me planteo si la embarré pero pues no soy perfecto y tengo que mejorar entonces estoy en ese mejoramiento en ese proceso constante de mi identidad y de mi rol como maestro y de sacar las fuerzas suficientes día a día para tratar de transformar esta sociedad wow que pertinente esa visión la verdad todo por el mismo salio todo por el mismo salio claro el maestro educador el educador especial perdón no como esa persona que se encarga y que es diferente en mi clase en mi colegio hasta los chinos más canzones se lo mandaban a los especiales por solo ser canzón o sea no tenía nada de otro mundo era un chino que se levantaba ahí molestaba como todo niño no ese niño tiene siempre falta de atención ya viene un educador especial y deja uno también como digamos de otras disciplinas abandona un poco esa visión del educador especial y se lo vuelve como como lo plantea de alguna manera Hélder como ese apoyo en construcción de identidades y me parece muy bonita la forma en que lo plantea Hélder porque no solo lo plantea como el constructor de la identidad sino como el garante en tanto que él también se está construyendo ¿cierto? entonces ya deja uno de buscar a la educadora especial de oiga venga lo que pasa es que si no lo vemos en cuidado mira a ver qué hace sino venga a ver qué hacemos los dos para que el aprendizaje no solamente le llegue sino que le sirva para algo como decía en mi colega me pasaba con las educadoras especiales a mí no me interesa enseñarle a un niño que el río Nilo es el más largo de África me interesa saber o sea me interesa que el niño aparente cuál es su contexto ¿cierto? en qué se relaciona con esa gente ¿cierto? y cómo yo lo logro a través de la identidad de lo que construye tengo que ver especial bueno y ahora viene la respuesta de cómo se ve desde afuera desde el rol no lo siento ¿cierto? ¿cómo se construye esa relación entre el docente si el educador y el contexto que se ha cambiado desde su perspectiva? bueno pues ahí lo primero es que debo sentar una voz de protesta por variar porque yo no concibo la educación como algo intramural en aulas yo no concibo la educación como algo que hace solo un licenciado y no puede ser un sociólogo un psicólogo un antropólogo no concibo la educación como algo sistematizado de pensum de cumplimiento de materias yo concibo la educación como una escuela nueva de hecho no creo en los procesos yo no fui sujeto de estar en un proceso regular digamos a los dos años leía a los diez años leía la teoría de la relatividad y no sé a los doce ya era activista en Greenpeace y en derechos del niño y digamos por eso mismo porque yo la he vivido de una manera distinta a veces no me importa mucho la educación como la de la gente digamos yo sé que hay un sistema educativo creado esto va a sonar pero creo firmemente que es así hay un sistema económico que es el que gobierna y hay un sistema educativo que crea los borrillos para el sistema económico y digamos que tiene no puede desarrollar más habilidades de las que necesita para ciertas cosas pero tampoco puedo permitirle ciertas libertades que pongan en vilo este sistema económico yo consigo la educación como algo no sé por qué cuando hablamos de educación siempre hablamos de la universidad el aula el jardín yo creo que el proceso de educación y de hecho incluso desarrollo de un menor de cualquier persona inicia desde la educación en el contexto natural creo que es en el contexto natural donde uno hace lo que ustedes como pedagogos yo estaba haciendo una especialización en pedagogía en la Montserrat llaman como aprendizaje significativo creo que desde ahí comienza entonces para mí no debe haber una decisión tajante una disyuntiva entre o es educador o no es educar o esto es un proceso educativo y esto no yo creo que de hecho toda la vida son procesos pedagógicos para mí la política es un proceso pedagógico la vida misma es un proceso pedagógico todo tiene que ver con pedagogía la única manera de transformar realidades es la educación es vista no como algo intramural sino como algo pedagógico pienso que es en este que es pedagógico y ahí coincido con el DER coincido con el DER es un proceso dialéctico de recrearse en la interacción con el otro es un yo doy pero enseño pero a la vez me retroalimento y aprendo de ti y me dejo transformar de modo que juntos construimos conocimientos es todavía frustrante para mí que la educación tenga que ver con un modelo intelectualista de la iluminación de la época de la ilustración tiene que ver mucho con eso entonces seguimos con los procesos de memoria pero no buscamos quizás por mi experiencia con mi hijo y con otros chicos uno aprende a voy a decirlo así a sollarse a gozarse pues son muy pequeñas pero se da cuenta que el aprendizaje con otro tipo de herramientas en otros contextos es un aprendizaje realmente significativo es un aprendizaje que tiene una función un para qué y no solamente un memorice mi hijo y luego mira si pasa la prueba con cinco y es deficiente o es bueno o es digamos nuestra educación sigue operando con una falacia intelectualista de quien es hábil bajo una noción de inteligencia teórica se siguen aplicando pruebas de IQ segregadoras y discriminatorias para entrar a educación se siguen aplicando aunque son ilegales bajo la convención y la normatividad que se supone que debería estar vigente en torno a los derechos de personas diversamente hábiles aún así también los maestros incluso los educadores especiales siento yo se quedan mucho en que vamos a aprender y lo vamos a hacer y entonces repito y repito en la plana y hagamos esto y el pictograma pero se les olvida que es mucho más chévere hacerlo en el contexto natural se olvida también de continuo tanto para educadores especiales como para educadores regulares por así llamarlo no me gusta tampoco esa división no estoy de acuerdo tampoco con ella por vaya no estoy de acuerdo con nada pero digamos que este rol de estar intentando de una u otra manera hacer de la educación también un proceso normalizador ¿no? nos atendemos a un criterio de inteligencia unívoco el sistema es homogenizante nosotros arriba vamos a hablar tenemos una verdad ustedes abajo van a escuchar y van a escuchar y se van a iluminar la organización de los salones la interacción los roles mismos que jugamos han hecho que creemos y sigamos recreando y retroalimentando una farsa de una falacia intelectualista en la que aún también así calificamos y no estamos enfocándonos en bueno este chico no tiene habilidad matemática lógica así que uno digo que bárbaro por ahí le va bien pero le gusta la música y es repetitivo podemos ayudarle por medio de eso incluso aprender de biología canciones no sé sí y que no sea un genio honesto no implica que no pueda tener una habilidad y ser genial para otra cosa ese concepto es bien relativo ¿no? yo puedo decir que yo soy buena para ciertas cosas pero yo no soy montada en todo el milenio y no lo tolero no lo tolero no porque no quiera y me parezca foo sino oíduo sino simplemente porque sensorialmente no lo tolero eso no me hace ante ustedes una persona incapacitada ¿no? creo yo o alguien que no es capaz o no puede tener una habilidad para otra cosa yo creo que lo mismo pasa con las personas que son diagnosticadas porque lamentablemente sí acá tanto para el sistema de salud que debería trabajar de la mano con el sistema de educación eso no debería ser una sola cosa esa disyuntiva misma hace que lo que yo diagnostico va a ser un pronóstico de una directriz para que tú no veas lo que él puede hacer sino veas lo que no puede hacer entonces pienso que la educación en general no estoy de acuerdo con verla como un proceso intramural de aulas algo netamente dentro de un sistema educativo yo pienso en la educación de una manera mucho más general y pienso como en los procesos por ejemplo pienso en MOCUS procesos de cultura ciudadana eso es educación ese es nuestro rol también como docentes y como formadores es formar para reformar la sociedad para transformar pero también pienso que digamos las prácticas deben estar permeadas más que de un gran conocimiento en torno a la diversidad y a los diagnósticos y a las posibilidades que se tienen dentro de esos diagnósticos a una humanización total donde veamos al otro y lo reconozcamos realmente como otro hay algo que resume mucho lo que yo he intentado crear y recrear en mi cabecita en torno a a lo que quiero hacer y se llama yo hablo continuamente de gente que se burla de eso porque creo que es algo recurrente en mi casi como una escolar es hablar del respeto a la alteridad en medio de la diversidad es respetar al otro en tanto otro diverso no intentar normalizarlo oye no hagas eso no está bien visto oye no sino más bien respetar y darle lógica a lo que el otro hace a la par es un proceso donde todos nos estamos formando porque todos tenemos nuestro chip antiguo de rayón discriminador entonces eventualmente en cualquier momento sale como todo ser humano creo que la educación debería ser eso también algo que fomente ese respeto a la diversidad y que fomente ese desarrollo de habilidades diversas no es solo hombre si no tienes la capacidad memorística de resolver un test de no sé elección múltiple no sirves para nada pero eso equivaldría a transformar todo el sistema educativo no a hablar de inclusión y de venga como hacemos para hacer no sé volvamos a este programita de modo que sea accesible al niño hagámosle el ajuste sino más bien como esta educación permite que tú te desenvuelvas como tú eres y sea la mejor inversión de ti tú también y tú también y lleguen todos a un aprendizaje significativo de lo mismo de diversa manera eso equivaldría a transformar todo el sistema educativo las pruebas a ver todos los procesos de incluso aceptación de un chico por medio de pruebas de IQ deberían ser recogidos hay muchas cosas en las que yo pienso que la educación misma tiene que transformarse y pienso que en esto sí pienso que padres cuidadores personas del común ciudadanos absolutamente todos sujetos de derechos deberíamos unir nuestra voz igual es como los docentes ahí siempre tienen o tenemos una gran responsabilidad yo he sido docente entonces universitaria entonces tenemos una gran responsabilidad y es comenzar a tejer y comenzar a pensar y repensar nuestra labor pensarla y repensarla desde lo que está planteado desde lo que se puede plantear desde la experiencia es fácil como ministro es fácil como gobernante decir no vale tanto y la educación se va a hacer ahora van a hacer ocho horas bueno ocho horas de qué de memorizar es decir pero el educador el padre el chico saben de qué están hablando es ahí donde debería hacerse un trabajo mancomunado y decir miércoles tenemos había mucho que transformar y tenemos mucho que construir y hacemos investigación miércoles cuáles son los sistemas más exitosos donde todos tienen acceso a la educación son estos ah y no aplican flores de IQ ah no hacen esto ah y comenzamos a repensarlo en investigación y vamos coordinando para poder de un momento a otro salir con un buen proyecto presentárselo al señor ministro de educación al señor secretario de educación Oscar Sánchez o algo y poder ir transformando de nuevo el quehacer mismo para que sea más no quiero el término incluyente inclusivo para todos y todas más respetuoso de la alteridad no sé si contesté gracias creo que hasta contestó un par de preguntas después hay una que decía que postura tiene sobre la educación especial y hay una que si está de acuerdo con las escuelas especializadas ya también pues con el permiso de las personas pues ya se de acuerdo bueno me parece muy interesante la visión que tiene la escuela porque también por ejemplo yo me identifico un poco con la de Borneo hay un discurso hegemónico claro prosperidad para todos trabajar, trabajar y trabajar ese tipo de cosas que se supone que uno como maestro es el difusor en esa concepción que tiene el gobierno de esa educación bancaria como iría para ir de que yo cojo al chico y le meto el conocimiento y va a ver defiende pero también habla Borneo de unos discursos contra hegemónicos que los mismos chicos empiezan a a pensarse y uno como maestro invariablemente se va a sentir en la mitad y muchas veces se pone del lado de esos estudiantes de modo que cuando por ejemplo las directivas de los colegios por ejemplo privados que son muy especialistas en eso mandan a los chicos a rezar ¿se sabe lo que es un chico autista rezando? es muy difícil todos los contextos el concepto muchas cosas obligarlo a rezar es imposible y que un rector le diga a uno profesor es que ese niño no está rezando uno también y uno empieza a ser también vocero de ese pensamiento contra hegemónico no solamente porque el chico no le interesa rezando sino también porque se reza ¿cuál es la necesidad de eso en un colegio? que puede ser hay personas que tienen su visión muy acertada de la cosa pero cuando usted lo aplica se vuelve como garante desde el discurso contra hegemónico entonces me parece también interesante verlo desde ahí porque es que muchas veces claro que rico fuera que hubieran no sé aulas de 15 muchachos o 20 pero es que son aulas de 50 muchachos ¿cierto? con dos o tres autistas o sea es una cosa increíble entonces tal vez lo que sí le veo yo lo que le rescato a la escuela esa escuela que hoy funciona como un parquedero de niños porque los papás van a esa que uno le cuide el niño y cuidado que le entregan con una rayadura si el chico se cayó eso es demanda pero que el chico aprenda o no va a ser persona eso es de menos ¿cierto? y además los padres de aquí en Colombia si son muy usted no sabe quién soy yo ¿cierto? entonces esto también es muy interesante el contexto de cómo se mueve el docente a partir de esas construcciones bueno entonces sigamos con las preguntas del público para él y para Viviana ¿qué beneficios tiene el proceso de inclusión en Colombia? ¿qué beneficios tiene el proceso de inclusión en Colombia? pues es que yo lo veo desde no lo veo yo lo percibo yo lo percibo desde mi misma percepción diversa ¿si? no lo veo por eso digo que no lo veo porque no tiene por qué verse yo creo que tienes que sentirse y tiene que vivirse ese tema de pronto estoy un poco de acuerdo con la señora Sofía con el tema del significado de la palabra inclusión en cuanto al contenido semántico de la misma incluir o sea algo que ya está entonces usted mete lo que le queda por fuera y pues lo incluyo ¿cierto? de pronto en esa perspectiva semántica pues uno dice uy no eso se ve como muy a la fuerza como muy fuerte como que no va a encajar yo creería más bien que ese tema de la inclusión no va ligada a incluirlo y aceptarlo sino al respeto por los demás a ese respeto de la otra persona por el hecho de ser otro ¿si? no recuerdo bien que autor dice que la libertad de un ser humano llega hasta donde se afecta la libertad o los derechos del otro entonces creo yo si estamos en este mundo y tenemos una conciencia del bien común que esa palabra es como un extranjerismo para aquí para la sociedad colombiana el bien común no existe el bien común es soy yo y es mi familia y de ahí para allá los demás no me interesan entonces creería yo que esa concepción de inclusión no tiene que ir ligada solamente a la discapacidad como decía Ehler a la diversidad sexual a las etnias a los afros a las minorías no eso tiene que desde la perspectiva del respeto por el otro de la libertad de ejercer mi ciudadanía y de ejercer mi derecho a la expresión a la comunicación x y cosa sin atropellar al otro sin caer en la repercusión de que esa otra persona se sienta agredida por mí entonces yo creería que vista desde la inclusión educativa vista desde la perspectiva de nosotros como educadores especiales que tenemos que ser inclusivos y toda esta cuestión súper super fashion pues tiene que ir ahí a ese tema tiene que ir a la percepción del otro como un ser diverso y de que esa persona tiene habilidades no verla desde la discapacidad como antes creo que esa fue como la mayor como el mayor cambio que se hizo desde la integración y desde los modelos anteriores que ya no se percibe ese sujeto como es que no ve pobrecita no sino desde desde qué puedes hacer cuáles son tus oportunidades cuáles son tus habilidades en la vida y creería que esa es la apuesta que le tenemos que hacer al tema de la inclusión a ver ese otro desde sus habilidades desde sus capacidades y como yo siempre le digo a la gente con la que a veces converso es que la discapacidad para mí Viviana Barrera no tiene que ver con la disminución de las capacidades sino con las capacidades diferentes ¿si? con que tú tienes una habilidad para algo que es diferente o los dos somos muy buenos en tal cosa pero mi forma de obrar es diferente entonces es ese respeto por el otro es ese respeto por la libertad del otro y que mejor que cambiar esa perspectiva cultural ¿no? que la gente piensa y todavía te ve en la calle y tienes ese reflejo de pobrecito tan joven y ciega ay pobrecito y tan bonita entonces es ese cambio de cultura y esa transformación porque todos en sí mismos somos diferentes entonces si creamos una ciudad accesible el transmilenio ¿es accesible? no solamente para las personas con discapacidad sino para todos en general ¿es accesible? o sea ¿es accesible entrar a un transmilenio a las seis y media de la mañana? no solamente para uno es para todos entonces yo creería que es ese cambio más bien de conciencia de la discapacidad como una dificultad como la disminución sino de la diferencia de que todos somos distintos entonces no nos atañe solamente lo relacionado a los otros sino a como yo participo también como yo también me siento diferente como yo también a veces me siento excluido ¿sí? hablándome no desde mi perspectiva como persona con discapacidad visual sino como ser humano como mujer como la estatura que tengo como la talla del pantalón o como ¿sí? como todas esas variables que me constituyen a mí como persona ¿sí? que no tienen que ver solamente con con mi condición biológica sino que también tiene que ver con mis relaciones con los demás con mi manera de comunicar con cómo me me percibo yo en mi rol profesional ¿cierto? todos los percibimos de una manera diferente porque es que si esto fuera todo igual sería muy aburrido y además de eso pues también iríamos como en la misma secuencia de este sistema que lo único que tiene es que todos hagamos parte y produzcamos dinero pero que no pensemos y que no nos constituyamos como sujetos sino que simplemente sigamos órdenes y cumplamos y pues ahí no está concebida la perspectiva desde la inclusión desde de verdad creer que todos somos diferentes y a la vez somos únicos desde nuestra diferencia y que debemos respetar a ese otro por el simple hecho de que también tienen los mismos derechos y las mismas libertades que tengo yo y eso es como mi... como veo yo la inclusión desde mi postura la veo como una utopía una total utopía en torno a las prácticas siento que aún estamos girando en un modelo integrador tanto en las aulas como en los colegios porque se mete al niño y haga lo que quiera o lo que pueda pero no no relativamente los docentes de otras disciplinas están preparados para hablar de intrusión o para articular la inclusión y permearla con esos chiquitines y esas chiquitinas que están en crecimiento en su proceso de desarrollo y en su proceso educativo entonces desde esa óptica desde la utopía en la que me planteo considero que lo que hay que hacer es desde esa base educativa desde la pedagogía desde el acto educativo los maestros y las maestras debemos plantearnos un sistema educativo un sistema educativo para la diversidad pero para la diversidad en general no para unos pocos desde esa óptica la veo gracias bueno muchas gracias la siguiente pregunta esa va para todos si la inclusión no es un proceso efectivo o favorable ¿qué se han pensado ustedes desde sus labores? ¿tú crees que la inclusión si es efectiva? ¿tú crees que sí? tenemos cuántos minutos? ah perdónenme 200 tenemos 5 minutos entonces 30 segundos bueno lo que pasa es que lo mismo o sea yo creo que obviamente en la inclusión hay digamos yo distingo estadios entonces digamos creo que lo ideal es no hablar de inclusión porque lo ideal es hablar de una sociedad de un sistema educativo para todos y para todos en respecto a la diversidad y reconocimiento de la diversidad en medio de la alteridad ahora pienso que es la inclusión de hecho yo no pienso en la inclusión y eso fue una disputa mía hace un tiempo con gente del medio del autismo la inclusión para mí no es un estadio es un proceso y ese proceso tiene varios estadios uno de esos estadios para mí incluyo dentro de esos estadios los procesos de concienciación pienso que una vez superamos la barrera de crear una conciencia y generalizarla siempre van a tener que perpetuarse y seguirse estableciendo pero una vez superamos esto hay una base por medio de la cual ya tenemos un preámbulo para una sociedad para todos en medio de la diversidad sin embargo mientras tanto no tenemos más opción sino hablar de inclusión hasta que se cree esa conciencia y se propicie en los espacios para que sea educación y acceso para todos y para todas para mí es un proceso la inclusión quizás hay visto mucho de cuando se habla de inclusión además por lo general yo me doy cuenta de que cuando se habla de inclusión la gente solo piensa en inclusión escolar o laboral y para mí la inclusión es social o sea la inclusión es que yo pueda caminar por la calle con mi hijo con un respeto a quien es él sin que lo miren con asco como un fenómeno sin que la gente diga ay pobrecito es por fumar marihuana cuando joven ay pobrecito mínimo se acostó con el primo o sea es el respeto al otro en medio de ese respeto porque reconozco que lo único común que tenemos todos es la diversidad entonces ahí dice un poco me quedo aquí corta porque es que por lo general en serio se reduce inclusión a lo académico la inclusión es social y la academia es una parte de lo social pero no es lo único la inclusión va más allá de lo académico entonces pienso que desde ahí incluso tenemos que repensar la inclusión la inclusión ha servido pero no falta mejorar en muchos aspectos en toda la sociedad o en varias partes estudiantiles un proceso ahí vamos ahí vamos pues la inclusión yo creo que desde que se habla de inclusión es que se ha empezado a visibilizar a las poblaciones sí pero el proceso el proceso es es lento es muy lento aún como lo plantea la compañera aunque nosotros tenemos ese trabajo como maestros y maestras y las que están ya ejerciendo porque el transformar la cultura de los sujetos y las sujetas que están dentro de las instituciones dentro de las aulas dentro de las dentro de la sociedad dentro del contexto micro a lo macro se plantea hablar de una regulación y una reforma educativa y desde esas dinámicas que se pueden expresar en cada uno de los de las instancias educativas a las cuales pertenecen yo creo que el trabajo empezaría por la cultura yo creo que transformar la cultura como lo planteaba Mocos en un en un artículo sobre la cultura ciudadana él habla sobre esa regulación del ser ni siquiera habla de de la persona habla del ser y yo lo entiendo desde esa óptica en la que yo me planteo desde ese ser humanizante entonces yo creo que hay que trabajar en eso en transformar la cultura en miras de desarrollar a esa sociedad que nosotros queremos en donde la señora Sofía plantea que no se tiene que mirar a la persona como el fenómeno o por lo que decías de que se acostó con el primo o bueno la marihuana porque eso no implica nada no es un antecedente porque la historia de todo ser humano repercute en esa transformación y en el desarrollo de lo que va a ser diariamente Bueno vamos con la próxima pregunta esta pregunta es un poco compleja Bueno en las políticas de atención educativas sociales se cuentan con amplios marcos normativos mecanismos por los cuales se establece un orden que siempre se presenta en condiciones conflictivas pero con ellos sus logros siguen siendo incipientes ya lo vamos a discutir me gustaría que nos indicaran desde sus perspectivas cuál es el lugar de la política refiriendo a la cualidad de las relaciones entre los seres humanos Bueno de lo político ah de lo político refiriendo a la cualidad de las relaciones entre los seres humanos la idea de la política hemos hablado hasta de los mecanismos se ha hablado igual de esa parte de la actividad hay que leer a la eliminación para la próxima clase pero hay una idea que yo les propongo es sí las políticas en lugar de la política los mecanismos y demás pero allí la pregunta es más desde su experiencia cuál es el lugar de lo político lo político lo comprendiendo lo que intenté desde eso real que es la interacción con el otro ese es el acto político en sí y le apunto yo a que pues definitivamente para mí todo acto educativo debe iniciar más desde lo ético y lo político que desde la norma de la política entonces mi pregunta sería esa y a mí me gustaría que se han dieron solo un segundito porque hay cosas desde la licenciatura y la universidad que me gustaría aclarar para que no quede en el ambiente que no se está pensando un año bueno listo cuál es el lugar de lo político bueno ya no pero ya esa declaración es pertinente ¿cierto? porque cuando uno lee la política uno se imagina otra cosa un escenario político en los que la manera está definiendo lo político en tanto a relación ¿cuál es el lugar de lo político refiriendo a la cualidad de las relaciones entre los seres humanos ¿cómo ven ustedes la relación política de los seres humanos en cuanto a la relación social? bueno a mí me encanta encontrar alguien que aún hoy en día conciba lo político así ha sido una de mis grandes estrelladas cuando me dicen vamos a un contexto político están hablando de clientelismo entonces encontrar a alguien que entiende como el origen de la polis en Grecia y cuando todavía le haya el valor donde lo ético lo moral y lo político son una sola y la misma cosa eso me parece no es la metazo no es mi propio no me voy a poner cinco no me parece realmente como maravilloso desde ese punto de vista es que yo he intentado ver precisamente como el que hacer dentro de cualquier tipo de activismo para mí por ejemplo yo como estudiante como filósofa investigadora y siempre perteneciente al ámbito teórico pues jamás me imaginé de una u otra manera metiéndome a ciertos roles que hoy en día son mi pasión para mí fui descubriendo y por medio quizás de la formación que a veces no me gustaba acerca de los griegos porque me dediqué más a los contemporáneos comienzo a darle sentido cuando comienzo a entender desde la vivencia que para mí lo político concebido desde este enfoque de parte del trasfondo de todo actuar humano que va ligado a lo ético entonces digamos desde ese enfoque lo político para mí es una necesidad o sea para mí en torno a mi relación a la interacción de mi hijo con el mundo a la relación y a lo que he conocido en este entorno lo político ni siquiera es como una opción es una necesidad desde que yo me pronuncio porque vivo en resistencia y mi hijo vive en resistencia sin opción no por querer ser rebeldes desde ese momento el sentar el presente el hablar el intentar concienciar ya es un acto político y por eso decía que esos actos de concienciación esos actos políticos yo los consigo en el cotidiano de venir no los veo como algo majestuoso donde tengo un gran escenario donde voy a hablar solamente desde el ministerio o algo sino en el que hacer diario es donde uno puede ver y establecer esos roles en mi caso y en el caso creo que de nuestras poblaciones la agremiación de la sociedad civil para empoderarse pero además con ese conocimiento exigir pero también revelar conocimientos de su vivencia que es lo político es una necesidad o sea para mí no es optativo lo político bueno para mí este tema pues es muy interesante visto desde la desde la política cuestiones de derechos pienso yo que lo político no puede ligarse solamente a la parte de la palabra que dice que tiene que ver con las políticas sino de hecho esa relación que nosotros tenemos con los demás y como yo percibo a ese otro y como sujeto también de derechos la cuestión de los derechos y de los deberes tiene que ser inherente al ser humano como debería ser pero resulta que por desconocimiento de la misma norma o de la misma constitución de sujetos no lo ejercemos entonces somos para para la sociedad como lo decía la señora Sofía como borregos que para donde va un vicente va la gente entonces de cierto modo cuando nos constituimos como sujetos políticos cuando entendemos esas relaciones que se tienen que dar entre sujetos y esa construcción de saberes pues estamos ejerciendo lo político la concepción de la transformación mía en un contexto de como yo ejerzo mi como mi entre comillas poder político ya sea en la universidad en la escuela en la comunidad en la sociedad o simplemente el hecho de subirme al Transmilenio o subirme a un bus es esa participación esa forma como yo como incido en la transformación de ese otro entonces entendía la política desde la norma no todos conocemos la norma sino todos somos expertos en leyes y estas cuestiones pero si somos políticos en el sentido de que conocemos nuestros derechos o los más bien los deducimos por el hecho de sentir el respeto o la tolerancia que es una palabra que me parece horrible no debería existir tolerancia sino más bien respeto porque tolerar es decir como no pues yo soy tan bacano que te aguanto pero no no tiene que ir en ese sentido sino más bien en el sentido de como yo ejerzo mi mi poder mi ciudadanía más bien en pro de que de que de que ese otro también cambie o de que ese otro también me conozca y me reconozca como como un sujeto de derechos entonces yo lo veo encaminado más a esa situación lo político como esa acción de participación como como el empoderamiento que tengo yo para ejercer mis derechos y también cumplir con mis deberes porque pues también es una cuestión de deberes y es una cuestión de incidir en la transformación no podemos tener la postura tampoco de es que yo me merezco porque es que aquí dice y usted me tiene que dar sino es también como yo medio y como yo propongo ese cambio y esa transformación y pues eso es lo político es como yo también me pongo en la tarea de formular una propuesta para que ese otro ente al que yo le estoy exigiendo mi derecho pues también tenga la oportunidad de ver otra perspectiva y formular ya sea la política el decreto o lo que sea el beneficio que me permita también a mí seguir con mi con mi desarrollo ciudadano entonces creería yo que ese es el ejercicio es proponer es incidir en el cambio y no simplemente quedarme en la postura del demen del que yo me merezco sino también una relación recíproca entre los sujetos a mí me gustaría para la respuesta de él de una vez uno al otro diferentes personas a lo largo de la historia con discapacidad que es lo que es más cercano a nuestra formación en este momento y en este momento tú hablas de las personas trans estás diciendo están llegando y yo estaba muy posicionado porque llegaste a sitios y no sabíamos eso pasa y ha pasado históricamente en la trayectoria de paso las personas con discapacidad los padres y los cuidadores los mismos docentes han sido los que han emprendido esas luchas y así lo han sido para estar y decir es que sí tenemos que estar acá y no hay por qué no y de pronto no hay que juzgar a esos otros tampoco que de pronto no saben qué hacer porque de pronto tampoco sabemos no lo hemos previsto y se están visibilizando y se están visibilizando unas situaciones entonces de pronto no lo veamos tanto como no eso es un movimiento y ahorita la universidad está haciendo muy visible en las políticas está el pensar diversidad pero ya uno como que tiene ciertas diversidades ahora dice llega una persona trans y yo yo esta señora que está acá para uno a veces es complejo ciertas cosas entonces yo vuelvo y apunto este es el campo de lo político y lo político como dice Diana lo ejercen cada uno de ellos pero en una postura de lado y lado esto es también de respeto por esas otras diferencias y esas otras formas de percibir pero es que eso es lo que hay que hacer entonces para él y pues el ideal sería que en el mundo la armonía se diera de pensar que las partes que conforman el todo son armonía pero nosotros hemos dicho no lo ideal sería que le apuntáramos a eso sería una postura éticamente correcta si hablamos de ello pero la pregunta para ti exactamente es eso estos jóvenes trans que están entrando y que están en esos tránsitos por los que ellos van llegan a la universidad la política está bueno y ahí entonces que proponemos porque esto es de participación y es de decir acá estamos y muy muy pensando en la calidad educativa que es lo que tendrían que hacer y que tendríamos que pensar con estos jóvenes trans así como en una época pensamos los ciegos se arreba por hace ya casi cuarenta y pico de años que llegaron por primera vez a la universidad pedagógica nacional ahí como como te mueves ahí pensando esa jóvenes trans ¿cómo es? muy interesante el planteamiento primero que todo yo creo que hay que analizar no solamente el tema de la política ni de lo ético sino también de cómo estamos viendo al ser humano porque no sé pero desde mi punto de vista desde mi percepción generalmente se ve a una trans y se hace un escándalo o la percepción que tenemos de las chicas trans es que son escandalosas que son peligrosas que pueden ser asesinas o que solamente son prostitutas o que solamente pueden ser peluqueras ese es el paradigma al cual se le debe apuntar a cambiarlo ¿sí? pero no cambiarlo sino más bien transformarlo en prácticas educativas que permitan el libre desarrollo de ese ser humano que está ahí porque si planteamos está la chica trans o la mujer trans y el hombre trans ¿sí? que replanteándolo son tránsitos totalmente diferentes totalmente diferentes y que desde la postura de la diversidad y desde la identidad de ese ser humano se debe respetar ese derecho a esa diversidad sexual de ser ser humano de ser diferente de percibir el mundo diferente de tener concepciones diferentes y respeto el planteamiento que me dice la profe que pues sí para asumirse sería como complejo ver bueno sí o estar sí yo también para muchos yo creo que en la universidad la comunidad universitaria sería como un impacto sí un impacto de cambio de ver que ellas también existen entonces lo primero que ellas están haciendo en este momento desde el café de Cat hablo desde esa construcción política que tiene el café ¿sí? no hablo desde lo que hay más allá de lo que yo no he alcanzado hablo desde mi experiencia desde la experiencia que tienen las chicas desde lo que hacen en sus reuniones de cómo se empoderan desde sus derechos en toma de decisiones y cómo ellas dicen que también tienen derecho a la educación y claro que lo tienen yo lo tengo clarísimo porque la normatividad lo dice sí profe o sea yo tengo claro porque o sea la universidad nunca negó los cupos y hasta el momento no los han negado estamos hablando de el enfoque diferencial ¿sí? cómo se les va a dar el trato a esas chicas porque no que porque ellas sean trans se les va a tratar diferente se tiene que tratar con esa igualdad y oportunidades para todos ¿sí? pero es como permear el contexto ¿sí? es como permear el contexto y empezar a generar prácticas educativas en donde no se vea como el grupo que antes estaba de sordos ¿sí? y que eran allá los sordos sino que ahora son la UPN ¿sí? lo mismo se replantea el grupo del café de cate porque muchas quieren ser profesoras y cómo se ve esa docente trans en el aula o fuera del aula o cómo la ve el contexto la sociedad como una profesora y no como un hombre que ya es chica ¿sí? entonces eso es lo que estoy planteando yo y me planteo desde las dinámicas que veo en la universidad profe porque yo veo unas dinámicas totalmente diferentes y yo creo que ustedes como docentes también ven esas dinámicas y las analizan y dicen generan discusiones y transforman esas discusiones en esas prácticas educativas dentro de las aulas entonces ahora mi pregunta es ¿cómo nuestras profesoras y nosotros mismos como estudiantes nos comprometemos a generar unas nuevas alternativas en torno a unas prácticas que incluyan a esas chicas y que les permitan permear ese enfoque diferencial ¿sí? y que ese enfoque diferencial esté para replantarlo no solamente en el aula porque ella se formó pero de nada le sirve tener el cartón y no poder ejercerlo fíjate que es un cambio grande a nivel de sociedad y algo que yo apuntaría ahí no sigamos viendo solo como las chicas o chicos trans sino como la persona porque ella no es solo trans y lo mismo está diciendo usted no solo es autista no solo es afro no solo es una mirada del sujeto o del ser humano y eso hay harta discusión y nuestra filósofa nos aclararía mucho eso hablar de personas sujetos ser humano eso tiene implicaciones pero pero la universidad lo está pensando lo que pasa es que están llegando así cuando llegaron nosotros nos dio algo y ellos fueron los mismos que vinieron del colegio y dijeron acá estamos y es el derecho así llegan 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 y ahora llegan y pues nosotros también decimos los profesores se ocuparon en esta ocasión recuerdo que ellos hicieron una educación para los profesores de educación y educación vocacional y para porque había un chico con baja licencia y tú fuiste y yo fui entonces si hay los espacios y en la universidad están y en la universidad están porque de eso ahora en el próximo que me entramos en la chica ingresa a la universidad con baja licencia eso es ser transversado por multiplicidad de formas de ser estar en el mundo es ahí una la baja visión entonces piensen que ahí a las políticas es un llamado fragmento al ser y este ser entonces acá como que me conviene más ser digo otro caso para no ponerlo tan aquí acá me conviene ser madre cabeza de familia porque es que entonces miren los juegos que hay que hacer por eso digo es esa postura muy de ética ética política que tenemos que mantener y responsabilidad de todos nosotros los docentes hacer no me respondís bueno profe allá voy entonces bueno si le respondí desde las dinámicas y desde las prácticas pero la compañera relativamente pues yo he estado como muy al pie del tema de los grupos que se están moviendo ahorita dentro de la universidad no solamente de CLID hay otros grupos que pertenecen y que están girando en torno ahorita hace poquito se generó el evento de las chicas lesbianas la barricada de lesbianas en torno al derecho y el respeto de los cuerpos como no una vulneración a esos cuerpos profe ¿cómo se ¿cómo se tendría que plantear entonces ese acceso si estamos hablando desde lo monístico que lo toqué al comienzo de mi respuesta porque si hay que ver al ser humano que está ahí y que tiene necesidades y que como también tiene sus habilidades para poder desarrollarse en la o en la licenciatura la cual se presente ¿cómo se haría para no entorpecer ese proceso ¿sí? por el mismo impacto del que estamos hablando porque si podríamos hablar de la chica y hay dos particularidades a mi forma de ver con el respeto de todos los compañeros y las compañeras pero tiene baja visión y por eso hay una particularidad lo de ser trans o ser una chica trans o de ser una mujer trans viene por añadidura ¿sí? no es que se fragmente no se fragmentan las particularidades ahí se habla es del ser del ser completo y entonces la universidad o nosotros mismos como estudiantes empezarnos a abrir esos espacios los espacios sí los espacios están los espacios están pero precisamente ¿cómo incidimos nosotros en que ellas participen y hagan acción participativa dentro de esos espacios? o ellos los chicos trans pero es que desde que haya la iniciativa yo creo que que todo se va dando pues en el camino ¿no? si ya se le abrió el espacio yo pienso que eso es lo más importante ¿sí? y pues lo que es que tengamos que que un estudiante con una forma de aprender y es diferente y todos somos diferentes eso a veces yo tengo memoria cortoprase todo momento voy a estar juntándolos soy una persona diferente a los demás tiene una 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 diferente como todos aprendemos no veo que tenga que ver los tránsicos pero ya esa sí que que se tiene que movilizar muchas personas si es ya claro obvio sí pero eso se hará el camino y de hecho pienso que como de esta de esta población algunos se formaran claro o normal pero que pero de hecho con las personas que tenemos con nuestros compañeros que tienen la diversa partida y parte sí de brotar el ingreso a la universidad hacer algo diferente pero igual es algo que vamos a aceptar y vamos a aprender entonces yo pienso que lo más importante es a mí y la diversa que ya está y las cosas te hace más generado además eso va en las personas cuando tú dices es que solamente trabaja como van un turista solamente no sé qué pero que han hecho venas para superar entonces digamos este chico que tiene capacidad virtual viene desde otra parte viene de Bucaramanga y él está viendo está en el distrito está trabajando con Bogotá o Mara o algo así entonces si hay dos espacios y de hecho están las comunidades mujeres ingresó ahí él no comenzaba algo así ingresó ahí y está trabajando y buscó y buscó la universidad pedagógica entonces también hay que mirar a esa persona cómo se moviliza porque no podemos esperar que los demás hagan todo y que nos acepten y no yo creo que ahí toma mucho conciencia el tema de lo político lo que su merced resaltó porque las chicas y los chicos y en general toda la comunidad LGBTI se ha movilizado y no se han movilizado de hace poquito esto es un movimiento de hace mucho tiempo en donde ya hay una política pública que está ahí presente y que no solamente se configura en un papel sino que permiten esos espacios abrir esos espacios porque esos espacios no estaban habilitados y han sido precisamente activistas mujeres tanto chicas lesbianas como chicos gays los que han permitido abrir esos espacios pero con un trabajo un trabajo político ético desde lo que implica ese accionar político desde ese empoderamiento si es muy cierto que también parte el hecho de que esa persona se preocupe por mejorar su calidad de vida por eso estamos desde las chicas desde el grupo están preocupadas por generar ese espacio aquí dentro de la universidad y cómo se les garantiza ese espacio y cómo se va a generar la permanencia y cómo bienestar va a trabajar de la mano con ellas y cómo van a generar ese proceso de también de humanización dentro de la universidad que no se vean como el bicho raro que tiene sus implantes sino que se vea como ese ser humano lo vemos más desde esa óptica yo sé que la universidad garantiza el espacio total pero es un proceso que se tiene que ir construyendo y que se tiene que construir desde esas prácticas que yo decía desde esas dinámicas que las mismas maestras los mismos maestros de la universidad deben empezar a pensar van a llegar van a transformarse se tiene que empezar a transformar y empezar que ahí es donde empieza la diversidad desde esa transformación que vamos a hacer pues eso es como un tema que lo dejo ahí y Gracias por ver el video.